Saludos mis gestos, hoy es 13 de junio, así que adivinad, osea bueno lo voy a decir yo, que se celebra hoy. Así es, se cumplen dos años de mi experiencia como jugador de Fortnite. Hace dos años que he empezado a jugar al Fortnite. Después de que el día anterior a las 11 de la noche salió el juego en Nintendo Switch. Recuerdo los dislikes que he tenido en mis dos primeros vídeos. Como los quiero XD. Ahí está el nuevo estandarte. No todo ahí ha sido cumpleaños, no todo ha tenido algo que ver con cumpleaños. No hay ninguna skin cumpleaños, como es Deadpool. Osea no hay ninguna skin cumpleaños. Tenía pensado en la skin de empijamada. Pero... Eso tiene que ver más bien con la navidad. Alas de neón. Bueno no está mal. El bocado de cumpleaños. Esto es. Ah, sobre accesorio de mochilero. Había este... Había una tarta que ponía el número 1. Y como... Y como tengo dos años... Que he empezado a jugar al Fortnite. Pues no sé. El 1... Sale mal. Osea... Sería algo incómodo que apareciera. No hay ninguna la delta cumpleañera. No hay ninguna estela cumpleañera. Que yo sepa. Marta de cumpleaños. Y ya dos. Bueno... Es un poco mierda tratándose de... Expresar... Que ya llevas dos años jugando a esto. Pero bueno. Me da igual. Glaseado. Envoltorio. Cumpleañero. Se lo he puesto a todo. Luego espera música de cumpleaños. Y esto no tiene nada que ver con... Cumpleaños. Es más bien. Visions. Of Love. Y... No ha habido ningún estandarte cumpleañero. Que yo haya podido conseguir. Si es que... Ha habido uno. Pues bien. Esta sola noche especial. Se celebran dos años. De mi experiencia como jugador del Fortnite. Sí. El vídeo ha sido publicado el 14 de junio. Pero... F. Pone 14... Pondrá 14 de junio. Ahí. A ver si podré modificar la fecha de publicación. Si es que se puede, claro. Bueno. Bien. Vamos a estar jugando al mod de solitario. Refrío de equipos. Los juegos de espía. Y fiesta magistral. Empezamos con esto. Ah, por cierto. No voy a... No voy a hacer ningún baile. Ni el Raji. Ni el Motillo. Ni el Tucci Slide. Ni el Nebel Gona. Pero sí que tengo pensado poner el copyright en el vídeo. Con el Nebel Gona y el Tucci Slide. Dentro de dos días aparece un evento deforme. El dispositivo. Donde ahí el que según ciertas personas es maricón. Tendrá ahí un plan suyo. Y... Supuestamente tiene que ver con la inundación del mapa. PlayStation reveló el... La imagen de la temporada 3. Que es por ejemplo esto. La imagen de la temporada 2 de este capítulo. El 2. Y... Bueno. Ahí pues supuestamente... Se trataba de... Oh, ¿qué es esto de ahí? Es una estela... Dorada. Yo al principio pensé... Que esto... Pues tenía... Que ver con el fin de la agencia. Se ve el tiempo. Que le añaden a esto. O sea, se ve... Se ve... Bueno, se ve ahí... Cuanto tiempo va a durar... Esta... Esta intriga... Hasta que aparezca el evento. Definitivamente. Y bueno, por... Porque me había picado la curiosidad... Sobre lo que ha pasado... En la agencia... Porque se ha visto... Ahí en la cuenta atrás... Dentro de la isla de la terroridad... He aterrizado... Como el culo. No era esa mi intención... Perdón... Perdón... Así que... Chicos, ya sabéis... Dos años... Y aún sigo... Sin saber... Jugar... Al cien por cien... Perfectamente... Y no he podido estar... Por lo menos... Un pequeño... Pequeño pasito... Por detrás... Solo he estado... Un gran paso... Por detrás... De... De... De mis amigos de Fornite... Y lo voy a seguir estando... Dentro de toda la vida... Porque yo he nacido... Así... Yo he nacido así... Y me he dado cuenta... Por el Fornite... Mis habilidades... Jugonas... Me fallan... Bueno... Me fallan... Y damas y caballeros... He perdido contra un bot de mierda... Pero bueno... Yo quería hacer una partida de refleja... Quería hacer primero una... Partida de... Refleja... Luego en solitario... Luego... Los juegos de... De espía... Y por último... Fiesta magistral... ¿Veis? O sea... Dos años... Con esto... Y aún sigo fallando unas cuantas balas... Podría haber... Terminado cuanto antes con el subfusil... Que encima sabía que tenía ese arma... Ahí... Pero no... Al final era un... Pero oye... La vida sigue... Por eso... Estoy... Jugando a esto... Y llevo ya dos años... ¿Eh? Dos años y aún sigo... Ahora no puedo jugar a... En solitario... Ya lo he hecho... Aunque haya durado... Una mierda esto... Oye... Queime a mí... Ah, vamos a ir a la agencia y no podré tener ni un solo arma. Tendría que estar el circulito en el medio, ¿verdad? No podía ser del equipo rival o de mío, ¿verdad? Tenía que ser compartido. Por favor, pistola. Y para eso he venido. Para recoger una pistolita. A veces la culpa no puede ser mía. Y a pesar de eso, sigue siendo mi culpa. Pues por mi, digamos, instinto que me falla. Me falla porque yo he nacido así. Esa es mi teoría. A pesar de que eso pueda ser ofensivo. Bueno, al menos aquí tengo algo. Ahora, la pistola legendaria. Uf, si en vez de una pistola fuera un ascar, pues uf, ahí me pondría morado. Yo no consigo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. Y cae una manzana. De ahí, o sea, cae una manzana. ¿Esto qué es? Vale, por ahora no voy a coger nada. Coño. Y como no, me acompaña pues lo que me... Esa cosa que me estuvo acompañando durante mi... Bueno, durante mi... Bueno, durante mi... Bueno, durante mi... Jugabilidad como es lo que pongo a jugar en Fortnite. Mis... Mis tiempos ahí. No sé a partir de qué temporada... Elag... Me estuvo acompañando. Me estuvo... Ahora... Es una... ... La información, ¿sabes? Mira... Maestro... Solo.... Hum... Te... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, antes de hacer nada con esto y con lo otro Voy a comprobar Voy a lootear más No voy a hacer que aparezca una Scar O la escopeta que quería Y haya más gastado los materiales para nada ¡Ajá! Se me había olvidado meterme ahí dentro para lootear Y ahí dentro pues también Me paso la misma ahí He escuchado un cofre ¿Veis? Se me ha olvidado Meterme ahí ¡Ajá! 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 Pues ya he revisado definitivamente esto Y bueno, a ver No sé si podría utilizar bien la minigun No creo Creo que debería retirarla Porque es como un complemento En comparación con la escopeta Construyo pero no sirve de mucho Porque lo hago lento A veces Bueno, tengo suerte A veces Al utilizar la escopeta sin mira ¿Veis? Como ahora Pues pobre Brutus Y cuidado que hay alguien por detrás Tenía que ser por detrás Ah, por cierto Es verdad También han estado dándome por detrás Bastante Empecé a darme cuenta En este capítulo No sé a partir de qué temporada Si fue en la 2 Que es esta O la anterior Yo creo que no es bueno Que una temporada De esta de Fortnite Durara Demasiado O sea Ya lo del capítulo Ya lo de la temporada O no Fue acojonante Fue desde octubre Hasta febrero Que eso es bastante tiempo Eran como 6 meses Octubre Febrero No Cuatro meses Octubre Noviembre Diciembre Sí Pasaron cuatro meses Luego está De febrero A junio Y va a ser De febrero A abril Pero Pues porque sí Al final Lo que pasó Es que La temporada Dos Ha empezado A durar Hasta junio ¿Ves? Tengo Tengo Bueno A veces Tengo suerte A utilizar la escopeta Sin 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 usar la mira O sea No No apunto No apunto Con la escopeta No hago esto Yo salto Y Le doy Y pasa esto O sea A veces Tengo suerte Y a veces No A veces Tengo suerte Y a veces Pues Lo de siempre Que No voy del todo Bien con el juego Y Eso no va a pasar Nunca Las cosas Cambiarían Si Si por lo menos Jugara en la PC Pero a ver Si así Por lo menos Avanzaré Más Que En 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 Una consola Shit Here we go Again Miércoles Bueno En este capítulo También Hago Pues Reflexiones Comentarios Reflexivos Sobre la vida Y sobre Lo que He experimentado En el juego Intenta Hacer menoscope El ratón Menos mal Que por Unos cuantos Fallos De las balas Unos cuantos Fallos Provocados por mi Menos mal Que por eso Me he salvado Me he salvado Cuando se supone Que tendría Que haber estado muerto A ver Joder Por la izquierda Y por la derecha Madre mía Me los encuentro Por todas partes Ahora no voy a tener Que quejarme Porque me hayan Andado por detrás O más bien Ahora no puedo Quejarme De que Únicamente Me hayan Andado por detrás Uf A veces Tengo suerte Y a veces No En eso Si que tengo Alguna Suerte A ver A ver Madre mía Lo que es La que se está Liando En la granja En este capítulo Han dejado De poner Las mascotas Ya no hay Mascotas No entiendo Por qué Será A lo mejor Porque Las mascotas Hacen ruido Cuando Te Cuando Campeas Hacen ruido Cuando campeas Y eso puede Perjudicar Bastante Esa es la parte De Cuando no tengo Suerte A la hora De usar La escopeta Sin mira Sin apuntar Sin darle al botón De apuntar El ZL En el caso De switch La escopeta De apuntar De apuntar De apuntar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos a jugar a los juegos de espía. Vamos por la operación carga. El estandarte... No se puede ver... Pues parece ser que... Pues el color de esto es muy azulado... Azul muy claro, perdón. No se puede ver... Para el lunes... Detén la carga. Haced vuestra elección. Yo me conformo con lo primero que veo... Que pueda resultarme útil... Y si no, pues... Pues un complemento de mierda. Ahí detrás... O sea, que va a estar incluso detrás de la pistola. 8 vs 8. Con la cantidad de gente que somos... Las partidas... Buf... A saber cuántas habrán... En total. Ah, por cierto. Ahora mismo estoy jugando con los... Eh... Cruzados. Porque... Bueno... Sin acoplarlos al... Al soporte de mandos para los... Joder... Joder... ¿Cómo es que nos han reventado con el arco explosivo? Joder... Pipa a 91 metros... Me va a costar más... Que... Con los mandos... O sea, me va... Me va a costar... Esto... Están los mandos desacoplados... Que acoplados en alguna parte... Voy a poner... Los mandos... Ah... Acoplo... Los acoplo en... En la... En la base de... La... Bueno... Cuando quieres... Cuando juegues... Cuando quieres... Cuando quieres... Cuando quieres... Guardar los switch en la tele... Y... Y coges un... Eh... Un mando... Que... Que puede parecerse... A un mando pro... Joder... Oh... Baby... A triple... Oh... Baby... A quadruple... What the fuck... Baby man... Oh... Nigga bitch... Mega... FSS... Y un montón de fucking flitters... Ah... Yo también puedo chulear, eh... Sé hacerlo... Sé hacerlo... Sé hacerlo... O sea... He estado con lo de... Fortnite y... Este... Jumpman... O sea... Fortnite y Jumpman... Puff... Y... Y... Tenía una suerte tremenda ahí... Gané... Casi todas... Casi todas las partidas... Casi todas las partidas... De... De ese modo de juego... Y... ... Casi todas las partidas... ... Ahí tuve suerte... Y otra suerte que he tenido ahí... Es que... Entre los... Amigos... Que tengo... O sea... Yo he sido el mejor... He podido... O sea, en los combinados Eso pude Era el mejor Lo estaba haciendo En menos de un En menos de dos minutos Es menos de dos Y bueno Parece así que la catea no es todo Ahí Si es que macho, cojones 8 vs 7 Está claro que 8 vs 7 Sería una perdición para los 7 No lo entiendo Debe de ser que Uno de nosotros es un desequilibrado mental Que se hay que rascarse los huevos Puede ser eso Y que los otros sean otakus Que eso ya de antes Se sabía que era así la cosa Uff Lo de Jackman Ahí tuve suerte Y de eso puedo presumir Pues con derecho Porque si han podido hacerlo los demás Conmigo Pues porque se aburren Porque En comparación con ellos Soy manco Pues Yo también puedo presumir de algo Yo por lo menos tengo algo De lo cual presumir de este juego Aunque sea una mierda Y bueno La verdad es que Yo no he pedido la opinión de nadie Sobre si Sobre si Presumir de esto o no Uno Dos Tres Buf La mitad de nosotros Escoltando la carga Bueno Cinco de De Cinco de ocho Oh Campeando ahí Con el arbustito Uno Carga en disputa Uy Cuidado Que nos lanzan Lapas Ah Las eliminaciones Te obligan a bailar Buggy Eh Nos dejan lo mejorcito Para el final Madre mía Con la Con la Cala de coral La primera vez Fue En la temporada Ocho Y Uff Eh Oh Campeando ahí Ya entiendo de que va esto A ver Ocho versus siete No tenemos por qué Desperdiciar La cantidad De personas Que somos O sea Está claro Que Estos Son siete Los del equipo Rival Y nosotros Somos ocho Que cojones Tendríamos que Ganar Las eliminaciones Te obligan a bailar Buggy Eh Joder Dos Uno No Por Dios Porque caímos como moscas ahí Que asco Ahora Ahora Lo último Que Que O sea Ahora Lo último Que voy a querer Sobre esto Lo único Lo último Que necesitaría Ya Es que Uno De nosotros Abandonaría Esto Abandonará Madre mía Hay un otaku Ratón Campero Luego Lo siguiente Es que Se preparen Se preparen El resto De El resto De los De equipo Rival A darnos Un ultimátum Y Y Y mandar La mierda Esto de la cantidad Que es Que es muy importante Esto La cantidad Si Esto es un episodio cualquiera No tengo preparado Ningún video Especial De mis dos años Como jugador De fortnite Pero bueno Por lo menos Me ha acordado De ello Detén la carga Un francotreador Conscienciador Vale Menos mal Aleluya Jesucito Comienza Otra ronda Ah Si lo adivino Estos Van a tener Suerte Únicamente Cuando A ellos Les toque Escoltar La carga La carga Ah Espera ¿Por qué Se me olvida Esto Otra vez? A ver Filipollas A ver Tengo Que hace Este ahí parado Ay Dios mío Cuánto retraso Pues si perdemos Porque estos Son Porque estos Pues tienen Suerte La culpa Es de Del maricón Que se ha quedado Inquieto Oh mira Cuando quieren Hacen algo Todos juntos Más de la mitad Que hace Este ahí Ese es El amarillo ¿No? Pues Como le vea Aún Ahí quieto A ver Informar Sobre Informes O comentarios Informar Sobre El jugador Hackeando Juega Ignorando El objetivo Juega Ni dentro El objetivo O ausente Es que Esto es una Incógnita Ausente Juega Ni dentro El objetivo Ahora Para que vuelvas a quedarte ahí quieto Tendría que haber puesto ausente No juega Ignorando el objetivo Porque ni siquiera jugaba El retrasado Pues nada El equipo Mongolo Que es el rival Ha tenido suerte A pesar de que A pesar de que Son menos que nosotros Porque claro Un Tonto lava Ha tenido los cojones De no hacer nada Valiente Valiente mierda Ahora lo mismo Que espero Que Tiene que ser un empate Me la juego No Las ventasas Por favor Con minas Podría haberme aguantado Y Cogido El El Lanzabetosas Que es más chulo Que esto Última ronda Última oportunidad Pues entonces Los que Escoltan la carga Tienen suerte Yo os creo Por Dios Que sea así la cosa Sabía que iba A cagarla Ala Ya está ahí El otaku campero Vamos Jata Afronta Tu Tu destino De mierda Oh mira Cuando quieren Hacen algo juntos Estos Sabiendo que En nuestro equipo No hay cooperación Solo hay Pues hago las cosas Como me dé la gana Mientras que el otro Pues Es el que lo hace todo Eh Ah Y uno con el arco Que Utilizó El La Granada Choke Carga Joder, otra vez estamos con las granadas de Chucky. Es que si esta escopeta fuera táctica estarías muerto, porque yo con ese arma tengo más suerte que con cualquier escopeta. Por eso es mi favorita. Por eso y porque la escopeta de corredera es para pros, yo pongo eso como teoría porque hay gente que está 100% segura de su escopeta, porque yo he visto gente con escopeta de corredera y le da igual, tiene pensado a esa gente jugar con esa escopeta. Porque, bueno, ellos aciertan algunos de los disparos. Momento, me he ido a lo grande ¿verdad? O sea, pone que es joder con el noscope del equipo de uno del equipo. Siete versus siete. Así que ya está, el equipo. El equipo rival nos ha remontado en cantidad. Buf, ahora no le he hecho nada a ninguna palanca. Y no es por el Joy-Con Drift. Que eso aún no ha aparecido, ¿eh? Puede reaparecer esto en algún momento. Yo le intentaría dar esto tiempo. Hasta octubre. Aunque yo espero, por dios, que siga aún bastante tiempo sin el Joy-Con Drift. Que eso, me lo he tenido que tragar en la temporada... Bueno, la... O sea, me lo he tenido que tragar definitivamente a partir de la temporada nueve, O a partir de la X, yo qué sé. Pero superé ese problema en octubre. En el capítulo dos, temporada uno. El dispositivo va a estar estos dos días después de mi aniversario como jugador de Fortnite. Uff, recuerdo esto de ahí. Nos hicimos amigos de Fortnite a partir de la temporada cinco. Cuando... Bueno, en mis inicios con jugador de Fortnite, que la verdad era un desastre. Y esto es un poco menos desastre, lo actual. Y bueno, no pasa nada. Pues bueno, al principio este se llamó Teorita. Había una solicitud de amistad ahí. XD. Luego este me rechazó. Como excusa de que ha eliminado a todos menos a Artur. Vaya, o sea que... Furia Nocturna es Artur. O sea, Furia Nocturna es Artur. Noctis es Artur. Andrei Pablo 195 es Artur. ¿Qué pasa? Artur tiene demasiadas cuentas. Artur es un montón de personas. O sea... El espí... O sea, el espíritu, digamos... Digamos... De Artur. Controla bastantes cuerpos. Controla el cuerpo de Furia. Controla el cuerpo de Noctis. Controla el cuerpo de... Ah, por cierto. No sé cómo se llama... Esto de que... Un... Un único ser controlara varios cuerpos. Eso... No sé si existe. Pero lo vi en una serie. O bien, este se llamó Zebrita. Me rechazó. No sé si pasó lo mismo con Furia Nocturna. Pero bueno... Yo de esta gente... O sea, yo con esta gente tenía... Problemas emocionales. Pero... Este año... Pues se ha resuelto. Ahora he madurado. Y bueno... Ya hemos sido amigos y... Bueno... Recuerdo cuando aún... No tenía los cascos con Micro. Habían dos episodios de dos solas con amigos. Pude hacer los episodios cómodamente sin... Sin usar los cascos. Descubrí que usando los cascos... Sería... Bueno... Usando los cascos mientras grabo. Eso sería... Incómodo. No... Ahí no tendría ninguna atención. Esto no se escucharía. No persisten losол gotta waited- No. No! Yo y Jaime D 2018 vs... Alemina 307 y Naturo 6345... Ah, mi primer amigo, que mi primer amigo era abajo en Minecraft, nos conocíamos porque después de la reventada, bueno, estuvimos en un escuadrón de cuatro personas, entre esas cuatro personas estábamos yo y abajo en Minecraft. Después de que a los otros dos se reventaba, pues estuvimos campeando en un baño y nos montaron a los dos y nos hicimos amigos. Este fue mi primer amigo. Recuerdo esos primeros momentos, cuando Sony estaba dándole una guerra a sus competidoras. Y claro, se les prohibió a sus compradores esto. Ah, con el arco. La primera eliminación de esta partida. No, 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 sí. Joder. Vale, no ha podido ser este, a pesar de que este tenga el arco, es que sí. Ah, eso es un señuelo, obviamente. Pero quería matarlo, pues por posible. Uh, otro señuelo, y sé dónde están estos. ¿Y por qué está utilizando la escopeta? Ah, bueno, voy a morir. Tres, a dos. Coño, me lo creí. Joder, campero. Das asco, pues porque es un campero, obviamente. Asistencia. En zona de entrega, la asistencia no existe. A pesar de que se pueda hacer. Joder, un señuelo. Qué pesaditos estamos con los señuelos. Revientale, revientale. No, 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 no. A pico no, a pico no. Bien. Joder, todo el rato ahí con los señuelos. No, 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 no. Joder. Co, pues, o sea, estoy tocadísimo. O sea, tengo una habilidad de que cada vez que bailo, curo. O sea, me curo. Madre mía, ha reventado a esta persona. Con los señuelos ahí. ¿Qué me está pasando? Tengo más suerte con este arma que con la escopeta. Parece ser. Ay, Dios mío. Pero, ¿por qué tengo suerte? ¿Por qué me los estoy reventando a todos? Madre mía. Por fin, después de tan... Después de... De esto. Joder, madre mía. Estoy flipando. Madre mía, con las kills que estoy haciendo. ¿Puedo presumir de esto también? Ah, bueno. Haced lo que queráis. Yo he hecho ahí el ultimátum. Os he humillado yo. Y yo... Y con yo me refiero a mí mismo. A mí mismo, yo. O sea, es que no sé por qué. Pero he podido reventar a estos. Sin piedad. A ver, Jabel 543 y Tolteo. Tolteo. Joder, conmigo, ¿eh? Les he reventado. Vamos. Uf. De esto también puedo presumir. Haced vuestra elección. Podría haberme la jugado con... Oh. Sí, señor. Mira esto. Sí, señor. Mira esto. Uf. Uf. Si tú verán la escopeta. Estamos campeando. Sí. Y... Estamos campeando Y eso puede hundirnos No escope No te jode Vale Normalmente Cuando campeas Las cosas pueden ir a peor Para ti Pero ha sido suerte Como esto O sea El headshot del final Ha sido increíble Eh ¡Yepa! ¿Pero por qué estoy haciendo yo todo? ¿Y por qué le he robado las kills a este? Y no sé qué está haciendo esta persona ¡Uf! Ahí las cosas pueden ir mal Aprovechando ahí la altura La puede ir mal El cabrón con el noscope Aunque yo creo que Podría ser esto Razonable Porque cuando campeas Las cosas pueden ir mal Te tragas la mierda Madre mía Estoy haciendo Todas las kills Joder Rata Das asco Ya hemos dejado de Campear Oh Con el fusil Asalto con Mira Estándar No No Buf En la semifinal Tendremos Probablemente tengamos La misma suerte Pero En la final Pues es una tortura Es Ya señal De que Vas a perder No Bien Hemos podido Deshacernos De esta rata Miserable Que nos estuvo Jodiendo Oh Daño de caída Daño de caída Que le ha pasado A esta persona No me jodas Ah coño Si es El material Si es lo que Lo que ha soltado De esta persona Eh Creo que Hemos tenido Tanta suerte O sea Ya no hay Rastro De 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 ¡Hemos ganado! Miss Wolf Darkness y Pariship ... Hacen vuestra elección. Fusil de tiros semi-automático. Ah, no, 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 no! Yo ya tengo un francoteador. Minigun Lo voy a utilizar ese arma, pero a ver si me puede ayudar. Ese arma tiene aguante. Veamos si tendremos la misma suerte que en las dos partidas anteriores. ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Por favor no la cagas con ta...! ¡Nah! ¡No! ¡El buggy no! ¡Bien! Vale, empate. Que se supone que tendríamos que ser nosotros los ganadores. ¡Joder, macho! Se supone que es en la final, cuando tendríamos que estar hundidos en la mierda. ¿Y dónde está el otro? Campeando, ¿verdad? Y cómo no, tenía que ser por detrás. ¡Vamos, por Dios! Haz caso a dónde está el ratón ese de la minigun. Y no soy yo. ¡Bien! ¡Has utilizado tus poderes! ¡Joder! Por detrás, como siempre. 6 a 9, ¿verdad? ¡Ah, vale! ¡Bien! Empate a 8. Ahora tendremos que campear para... Para tener victoria magistral por desempate. ¡Ah, joder! Tendríamos que haber campeado. Una minigun en una discapacidad larga. ¡Madre mía! Y falló todas las... Todos los escopetazos. Vale. No ha funcionado esta estrategia. Bueno, la estrategia que ha hecho el ratón. ¡No! ¡Sí! 12 a 11. 13 a 11. ¡Qué bien! ¡Oh, daño de caída! ¡Estupendo! ¡Joder! 14 a 11. 15 a 11. ¡He fallado algunas balas! ¡Joder! Esto es algo increíble. ¡No! ¡No! ¡No tengo material! ¡No! ¡No! ¡Ah, bien! 17 a 12. Menuda remontada. Menuda remontada después de... De que nos hicieron ahí bullying. ¡Ah! Bueno. No pasa nada. ¡Oh, cuidado! ¡Cuidao por detrás! ¡Cuidado que está descubriendo tu escondite de campero! Que no eres campero porque mira la que estamos liando. ¡20 a 15! Bueno. Y ahora sí, el RGT, me los fumo. Y el otro que ya se me ha olvidado, ¿cómo se llama? Nos van a joder vivos. Ahí sí que sí, vamos a estar en la mierda. Porque nosotros dos tenemos vida social. Escopeta. Uf, me llevo esta escopeta. Uf, no me gusta este sitio para hacer un... Para hacer esto, ¿eh? ¡Hala! Este con su daño de caída. Está aprovechando su salto el cabrón. ¡Hijo de puta! ¡Claro! Este... O sea, este utiliza su daño de caída para ablandarnos y causar que tengamos confianza. La confianza nos debilita, ¿eh? La confianza es el cáncer de la... de la jugabilidad. ¿Veis? Si es que estos no son en la mierda. ¡Adiós, espíjate! ¡Que solamente es una persona! ¡Es una persona! ¡Dos contra uno! Y estamos perdiendo contra ese uno. Por fin, Jesucristo. Cuidado que hay una mina explosiva, ¿eh? Hay una mina. O sea... ¡Suficiente! Tenía ya... ¿Con dos otakus? Que ya de por si es jodido. Pero solamente uno. O sea, ¿un otaku humillándonos? O sea, ¿esto qué es? Si este ya de antes venía solo... Pues tócate los huevos. No... Lo siento, amigo. Para haberte dejado solo. ¡Ah! Pero tenía que ser... ¡Ah! ¡Joder, macho! Ya estamos... ¡Mofando! ¡Ah, no! ¡Eso es un señuelo! ¡Es un señuelo! ¡Es una trampa! Está aprovechando bien la gatita para campear, ¿eh? ¡No! ¡Ay, Dios! Claro, el truco... Este ya mina... ¡Ajá! ¡Lanzando ahí, señuelos! ¡Hala! Otro señuelo. Si es que me lo imaginaba, porque... Bueno... La rata estará por arriba. Se ha perdido la tormenta. No jodas. Sí, sí. Nos lo quiere poner... Nos quiere humillar. Con un desempate. Sí, sí. El desempate es épico. He estado con el otro. Cuatro o seis, ¿verdad? Nos quiere humillar con un cuatro a cinco. Esosamente es un numerito de nada. Sí, por culpa de este fallo. Bueno, o sea, de todas formas, vamos a perder contra únicamente una persona. O sea, esto que es... No tiene ni el más mínimo sentido esto. Si por lo menos fueran dos personas en vez de una, vale. Me callaría un mes, pero... Pero esto... Es un cachondeo, vamos. O sea... Esto ya es la fiesta... Del cachondeo, del vacileo, y... Y que bueno, echaría de menos ya a David. Así que sí, echaría de menos que este me hiciera no scope. Chavales, tenemos ahí esta música de cumpleaños, feliz. Tres días, ocho horas. Un día, diecinove horas. La sesión ha expirado. Vamos a ver si lo adivino. Es por un correo que me ha mandado Epic Games. Que era más bien una advertencia. Pues amigos, no hay música. ¿Cuántos somos? Siete. Pues vaya. Pues vaya. Gracias. Ah, bueno, 1 y 99. Eso sería 100. Eso es verdad. Por último, las peleas de lanzamentosas y el jetpack. He hecho de menos 2019. Y no me refiero al 31 de diciembre, que es cuando estaba esto del corona. A ver, voy a utilizar esta venta entonces para irme a por el jetpack. Bueno, desafortunadamente no hay música, pero... Perro. Me gustan los perros. ¡Vamos! ¿Cómo cambia el sonido del cuartaclismo, eh? Cuando tiene esto de turbo. Pues bueno, amigos, tengo miedo de que se vaya a cortar esto. Así que bueno, no sé. No voy a poder bailar. A ver, una musiquita. Ahí está el envoltorio de glaseado. Pues ya veréis, cuando Fornite cumpla 3 años, pues utilizaré estas cositas para celebrar mis 3 años de Fornite en la Switch. Grupo Avanzado 30M. Ese M me lía. No sé qué decir sobre esto. Por cierto... Bueno, sobre M. Me confunde la letra M, que no sé lo que es. Porque bueno, minutos no puede ser. Metros tampoco. Madre mía. Regreso, vasca. O sea, hago unos regresos increíbles. Dos minutos, dieciséis segundos. A ver... ... 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 menos mal que no he podido clasificación A ah, no body vale, menos mal que no he aterrizado clasificación S a ver solo hay una persona en en esta mierda de lugar bueno, ya me imaginaba esto fuck fe vaya por el miedo que he tenido debido a debido a la cagada de la Diana la primera cagada pues pues me he puesto en plan paranoico por casi vale, vale debería irme ya de aquí la culpa de esto la tiene el jetpack vale me he salvado ah, pero el jetpack me va a me va a tacagarla no no, no, no no voy a hacer eso bueno no 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 Bien, ya no tengo el jetpack. 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 Y bueno, eso es todo de este especial, que es cutre, pero no pasa nada, es un especial. Y eso es todo amigos, buena suerte en vuestro Fortnite.